13 horas 17 minutos en 26 News. Pasamos los 16 grados, Santi. Sí, linda temperatura, eh, para arrancar julio. Bueno, en China están celebrando un nuevo aniversario del Partido Comunista Chino. El centésimo tercer aniversario, o aniversario de los 103, que se está celebrando con distintas actividades oficiales allí en China para celebrar este aniversario de la fundación del Partido Comunista de China. En la ciudad de Heie, al noreste de China, los miembros del personal del puerto de la autopista celebraron una ceremonia de izamiento de bandera para jurar justamente por la lealtad del Partido Comunista de China. En la ciudad de Qingwangdao, al norte de China, mil agentes de policías armados volvieron a prestar juramento al ser admitidos en el Partido Comunista Chino. Hoy llevo el emblema del partido y siempre recordaré mi juramento solemne hecho bajo la bandera del Partido Comunista Chino. Esto lo decía Yang, el oficial policía armado. En una cascada en Hoku, en el río amarillo de la provincia de Shanxi, noreste de China, turistas de todo el país hicieron coros también para expresar su amor y mejores deseos al partido en esta ocasión. En el condado de Juniyang, de la municipalidad de Chongqing, en el sureste de China, funcionarios del partido, miembros de la Lía Juvenil Comunista y jóvenes pioneros también prestaron nuevamente juramento y cantaron juntos para conmemorar la ocasión. Según un informe estadístico publicado por el Partido Comunista Chino hace horas, este partido cuenta con más de 99 millones de miembros, según los últimos datos que son de fines del año pasado, y esto significa que son más de un millón más que en 2022.